Hola, soy Víctor Toscano. Hoy decidimos salir del Centro Creativo para presentarte a una persona que ha desarrollado una gran pasión por enseñar el arte de hablar en público. Hola, soy Víctor Pérez. Así es. Esta persona tiene ya varios años impartiendo cursos presenciales de comunicación efectiva que tú puedes tomar si vives cerca de Guadalajara, Jalisco, México. Entremos para que conozcas a esta persona y las instalaciones donde imparte este taller. ¡Acompáñanos! ¿Qué te parecieron las instalaciones? ¿Verdad que se ven muy bien? Sigue con nosotros porque ahora te vamos a presentar a la persona que imparte el curso. Su nombre es Germán Barragán, mejor conocido como Germán Moore. Y no te despegues porque al final de la entrevista te diremos cómo puedes obtener el 10% de descuento del precio total de inversión en este taller. Hola Germán, ¿cómo estás? Víctor, muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todas las personas que nos están viendo en este momento. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Como te lo comentamos anteriormente, Germán lleva ya varios años impartiendo este taller presencial de comunicación efectiva aquí en Guadalajara. Y hoy lo estamos visitando para que tú conozcas sus instalaciones y para que él nos platique más a detalle sobre el curso para hablar en público. Cuéntanos Germán, ¿qué te llevó a desarrollar este gusto por enseñar el tema de hablar en público? Víctor, amigos, este taller, este curso me motivó precisamente a diseñarlo y a impartirlo porque yo tenía muchas ganas de aprender a hablar en público. Y es precisamente así como comienza este deseo. Muy bien. Y ahora que te dedicas a enseñar a otros este tema de hablar en público, ¿cuál es el principal obstáculo que has encontrado en los alumnos que empiezan a desarrollar sus habilidades para hablar en público? Víctor, el principal obstáculo es el miedo para hablar en público. El segundo es la poca claridad en la entrega del mensaje. Y una tercera es no saber cómo poder desarrollar un tema, desarrollar un discurso o incluso cómo moverse ante un público. Muy bien. Y en este sentido, tal vez la persona que está viendo este video se está enfrentando en este momento a alguno de esos obstáculos. ¿Cuál sería una técnica específica o un tip que tú compartirías con ellos? ¿Cuál es la técnica principal que a ti te ayudó? En primer término, la primera técnica a utilizar sería mantenerse relajado, llevar a cabo respiraciones profundas. Posteriormente, para eliminar cualquier tipo de miedo, es mirar al entrecejo, mirar al entrecejo a las personas con las cuales se quieren comunicar o a las cuales les quieren hablar. Una tercera técnica sería poder moverse con tranquilidad ante todo el escenario y en todo el escenario. Y una tercera técnica sería generar una estructura y un orden cronológico al discurso o al tema que quieran impartir. Bueno, parece que nos has dado la fórmula básica de lo que es hablar en público, de donde ya derivan todas las demás técnicas. Y es muy interesante porque nosotros trabajamos con personas que han vivido esta experiencia de tener que enfrentar y superar primero estos obstáculos para después tener el deseo y desarrollarlo de ayudar a otros y enseñarlos a los obstáculos que ellos han vivido. En este sentido, tú también eres un ejemplo y platícanos cuánto tiempo llevas impartiendo este taller. Bueno, de antemano, muchas gracias. Impartiendo este taller tengo aproximadamente ocho años y con el cual he recibido grandes satisfacciones. sobre todo conocer y ver a personas que van superando sus obstáculos, van superando sus miedos y van desarrollando la capacidad de hablar en público y de comunicarse de manera muy efectiva con las demás personas, Víctor. Y cuéntanos de alguna satisfacción en específico que hayas obtenido en este tiempo que llevas impartiéndolo. Muchas satisfacciones, pero podría contar el caso de más de 10 personas que ni siquiera podían hilar cinco palabras ante un público y desarrollaron la capacidad de sacar adelante temas con duración de más de 40 minutos. Wow, eso es impresionante. Alguien que es muy tímido, que no se atreve a presentarse en frente de un público que haya logrado este avance. Nos gustaría saber también cuántos alumnos se han graduado de esta escuela, de este taller que tú impartes. Aproximadamente entre 900 y 1100 participantes se han graduado de este tipo de curso-taller. Excelente. Eso suena muy bien. Y sabemos que tu curso es vivencial y que es un 80% práctico. Así que platícanos cuál es la mecánica que utilizas para ayudar a que los alumnos desarrollen estas habilidades de comunicación. Vaya que es importante hablar también de este taller como un curso práctico, 80% como lo mencionas. Y es que hasta cierto punto yo diseñé en esta estructura una actividad teórica práctica. Es decir, conocen un poco de teoría y realizan la práctica a través de técnicas y dinámicas que les va a eficientar y desde luego a desarrollar la capacidad de hablar en público. Cada uno de los cursos o talleres que aquí se diseñan es precisamente hacerlo bajo la teoría de el conocimiento y la praxis hacen al maestro. Definitivamente. Quiere decir que si yo vengo aprendo algo inmediatamente lo voy a poner a la práctica y así es como lo voy a dominar. Sí, y de hecho aquí es donde se practica. Lo practicas aquí, lo llevas a cabo ante público y ante una audiencia, pero también llevas actividades para realizar en cualquier ámbito donde tú te desarrollas para que puedas entonces y también practicar en tu vida cotidiana en tu diario acontecer. Muy bien y ya más en específico ¿cuál es la duración de este curso? Este curso dura cinco sesiones de cuatro horas cada uno en total una duración de 20 horas presenciales más las actividades que realizan prácticas en su ámbito en el cual se desarrollan profesionalmente. Muy bien y entregas algún reconocimiento o algún diploma al finalizarlo? Sí, se les entrega un reconocimiento avalado por Praxis Centro de Educación Capacitación y Comunicaciones que está también a la vez avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social además de una constancia por parte de la Secretaría de Educación Pública. Muy bien. Germán, nosotros recibimos muchos correos de personas que nos preguntan si nuestro curso para hablar en público como un profesional lo impartimos de manera presencial aquí en el área de Guadalajara. Parece que hay muchas personas interesadas y es por eso que nos dimos a la tarea de conocerte y conocer tus instalaciones porque nosotros creemos que tú ofreces el mejor curso presencial para hablar en público en el estado de Jalisco. Así que dinos el número de teléfono al que la persona que nos está viendo puede llamar en este momento para inscribirte a tu curso y además recibir un 10% de descuento en el precio total. Muchas gracias y vaya que si ustedes quieren tener esa gran oportunidad de ser parte de este curso presencial para hablar en público ustedes pueden marcar en este momento al 3860 0520 repito 3860 0520 le pueden agregar el área que es 33 si marcan desde otra ciudad y de esa manera comunicarse repito 3860 0520 estamos ubicados en la calle Ingeniero Tello número 4 en las instalaciones del centro de Tlaquepaque y desde luego que si ustedes tienen alguna pregunta requieren más información a través de las líneas telefónicas les daremos más informes y a la vez ustedes lo que más requieran toda la información el temario y por qué no hasta algún tip que se les pueda brindar con mucho gusto se los vamos a brindar y esto porque a nosotros nos interesa que más personas se puedan comunicar con un grupo de persona a persona pero también ante multitudes es importante hablar en público porque nos desarrolla la confianza y nos desarrolla también la capacidad de comunicar nuestros conocimientos atrévanse a hablar en público nosotros utilizamos técnicas que cada vez son más activas más dinámicas y desde luego que dan un aprendizaje significativo que usted lo puede aplicar en cualquier área donde usted se desarrolle muy bien y cuéntanos del cupo que tienes aquí es limitado la cantidad de personas que puede recibir sí Víctor eso es importante decirlo el cupo es limitado porque precisamente los grupos se hacen a máximo 24 personas para que puedan estar practicando desarrollando la capacidad que desde luego es la que quieren hablar en público y precisamente hablando de esos grupos que son limitados es momento de que ustedes se den la oportunidad de llamar en este momento al 3860 0520 y sabes que Víctor porque sabemos que muchas personas están muy en contacto contigo a través de la virtualidad a través del internet a través de la página les vamos a ofrecer o les ofrezco yo un 10% un 10% de descuento para aquellos que llamen en este momento al 3860 0520 y desde luego decidan inscribirse en el curso para hablar en público comunicación efectiva muy bien este descuento aplica para el costo total de la inversión sobre el curso ¿verdad? así es sobre el costo total de la inversión de este curso taller presencial práctico 80% para hablar en público muy bien aquí lo tienes muchas gracias Germán por otorgarnos esta entrevista y dinos finalmente un último consejo que quieras compartir con la persona que en este momento nos está viendo y quiere aprender a hablar en público como todo un profesional para esto es muy importante que nosotros nos demos a la tarea de atrevernos prepararnos desde luego si nosotros nos preparamos y nos atrevemos podemos convertirnos en personas cada vez más capaces y valientes tú amigo tú amiga que nos estás viendo en este momento y nos estás escuchando puedes desarrollar la capacidad de hablar en público y para ello ¿por qué no podría decirte? date la oportunidad de preparar el tema que tú decidas compartir con los demás desde luego también poder relajarte hay ejercicios de respiración que nosotros compartimos pero también te voy a compartir uno en este momento y es inhala inhala por la nariz profundamente hasta llenar tu estómago hasta que el estómago se inflame relájate y de esa manera tú vas a estar más tranquilo otra técnica de relajación que incluso sirve para que tú puedas ser cada vez más capaz de hablar ante un público es caminar los cardiólogos lo recomiendan para relajarte camina y si camina en el escenario donde tú vayas a comunicar cualquier tema camina y ten interacción por favor con la gente y las personas que quieras comunicarte esos son tips que sirven y que desde luego tú puedes cada vez más desarrollar y si tú estás realmente interesado te lo reitero 10% de descuento aquellas personas que quieran inscribirse al curso para hablar en público comunicación efectiva Víctor y eso es también pues vaya agradeciéndole a Víctor Toscano muy bien mencionas que nos viste en este video mencionas que te recomendó el curso Víctor Toscano porque ampliamente te lo recomiendo y tendrás este 10% de descuento muchas gracias Germán Víctor nuevamente un gusto y un placer y también gracias a todos ustedes por estar viendo este video porque quiere decir que si están interesados están decididos en saber hablar en público y poder hacerlo de manera profesional muchas gracias esperamos que este mensaje haya sido de mucho valor para ti si vives cerca de Guadalajara recuerda que este curso es presencial y para cualquier pregunta duda o comentario al respecto puedes llamar sin compromiso al teléfono 3860 0520 o también puedes escribirnos por email a taller arroba técnicas hablar en público punto com llama ahora mismo recuerda mencionar que lo viste en internet y así te asegurarás de que tu nombre quedará registrado en la lista de alumnos con el 10% de descuento inscríbete ya a este taller vivencial de comunicación efectiva que te permitirá mejorar tu vida porque al graduarte serás capaz de cautivar guiar e inspirar auténticamente cuando hables en público como un profesional ¡Gracias!